Muy amable, así está Tevez, le pegó la mano, sin intención, correcto Malinio, va Tevez, Tevez, Benedetto, Benedetto, tiene el gol, Pérez apunta y dispara, Pérez al arco, le queda Tevez, Benedetto, gol, gol de Boca, Benedetto, Benedetto a los 31 del primer tiempo, hay un expulsado en gimnasia, hay un expulsado en gimnasia, hay gol de Boca, todo en el 31 y medio, hay un expulsado en gimnasia, por un insulto a Malinio, Carrera, me parece, creo que Ramiro Carrera por la protesta desmedida de una supuesta mano de Tevez, que hubo mano, no hay duda, el tema es que no hubo intención, dejó seguir, Malinio, primero Pérez, después el arquero Aria, después Tevez, y finalmente Benedetto, a los 31, Gana Boca, en el bosque, Boca Juniors 1, gimnasia, 0, Benedetto, Darío Benedetto, el autor del gol. Se rompe el partido en un momento en el que Boca no tenía juego, mucho menos situaciones claras, gimnasia si tenía empuje, si tenía una intención más clara, pero tampoco, como te armó una jugada con dos o tres toques, y la jugada tuvo un par de rebotes. Así va Tevez, 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 busca Benedetto, tiene el segundo, Benedetto, gol, 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 gol. Gol de Boca, vean Edetto, Darío Benedetto, se tomó un tiempo de más, Carlos Tevez, hizo la pausa, la puso en carrera para Benedetto, enfrentó al arquero y con un toque sutil, el goleador de Boca, a los 35 minutos del primer tiempo, dice que Boca le está ganando al lobo en el bosque, Boca Juniors 2, gimnasia 0, Darío Benedetto, el autor del gol. Se aviva Tevez, que Benedetto va a ganar, va a buscar a la espalda de Chirono de Romero, parece un pase fácil a la izquierda, y Tevez elige el otro, elige sin mirar la devolución de cachetada para el ingreso de Benedetto que define bien. Cinco tiene ahora en este campeonato, recuerden que hizo un hat-trick, se llevó la pelota contra Quilmes el día de Boca, cuatro Quilmes, uno, en la bombonera. Ha molestado. ...para Tevez, y Tevez para Pavón, corta Romero Medias, otra vez Ventancur, aquí está Fabra, espera Benedetto por el área, espera Suque, bien abierto a la derecha, pide Tevez, este es Pavón que quiere pegarle. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Boca, de Boca, de Pavón, de Cristian Pavón, la colgó en un ángulo Pavón, a los 42 del primer tiempo, comienza a liquidar el partido. Boca Juniors 3, gimnasia y grima la plata 0, un verdadero golazo de Cristian Pavón, el autor del gol. Sí, ¿por qué le gusta jugar más desde la izquierda? Porque puede enganchar el remate. Si bien acá, obviamente, no está tan corrido al costado, esta es la virtud que Pavón tenía en Colón, no tanto con esta camiseta. Gran remate a ese segundo palo, bien abierto, esquinado, Fabra solo, una vez más, Peruzzi y Fabra atacaron con facilidad todo el primer tiempo. Boca en Córdoba llegó 10 veces, pudo convertir recién en la última del descuento, aquí llegó 3, festejó 3. Bueno, y Pavón ya festejó 4 en este torneo.